todas las personas todas como heredamos el ADN de Adán somos concebidos por nuestros padres y en ese momento de la concepción pues heredamos la culpa y el pecado original todas las personas excepto una en toda la historia de la humanidad por una gracia de Dios la Virgen María fue concebida ella fue concebida por sus padres y quedó inmune del pecado original y de toda culpa y así nació y así se mantuvo toda su vida y este es un dogma de fe al que se le llama la inmaculada concepción de María y de eso hablaremos hoy así que quédense con nosotros, acompáñenos. en efecto queridos amigos ese es el tema de hoy ya que hoy es 8 de diciembre y hoy celebramos la proclamación del dogma de María inmaculada ella y librada de toda culpa y del pecado original para tratar este tema tendré el gusto de conversar con el padre Juan Carlos del Real él es fraile Carmelita Descalzo y es sacerdote también Carmelita Descalzo él ahora se encuentra en el Carmen de Toluca que es también un centro de espiritualidad y un centro de retiros bienvenido a padre Juan Carlos gracias Roberto un gusto estar aquí el gusto es para nosotros y compartir con pues con tu público gracias padre no sé nos haces mejor porque nos explicas cosas que no saben bueno y siempre es mejor saber haremos el intento bueno es dogma de fe dogma de fe bueno todo dogma requiere una creencia no una creencia en una verdad pues que se nos es revelada por dios y dios se revela siempre dios nos reveló entonces que esta niña que sería su madre fue concebida ella por sus padres san joaquín y santa ana pero sin culpa y sin pecado así no lo han descrito pues tenemos un dogma importante profundo y bueno dogma como decíamos es una verdad revelada por dios pero este dogma es importante porque es y se trata de María Virgen María que es pues incólume en esta experiencia que nosotros conocemos como pecado y en esa experiencia pues se da este encuentro de vida y que hoy pues es nos se nos es compartida no ya en su proclamación en mil ochocientos cincuenta y cuatro un ocho de diciembre por el papa pío nono pues se nos da a conocer esta esta alegría o esta verdad nos tardamos 20 siglos bastante para proclamar el dogma así es aunque siempre lo habíamos sabido de toda la historia del inicio del cristianismo no mirar como decimos al proclamar nuestra fe que cristo fue engendrado no creado es decir él no fue concebido no hubo una participación de un varón con una mujer para concebir a cristo no no él se engendró engendrado no creado engendrado como dice por obra y gracia no y que hubiera sucedido padre juan carlos si el verbo eterno de dios se engendra en el seno en el interior de una mujer pues que como todos los demás seres humanos al momento de ser concebida ella pues recibe el pecado original entonces el verbo eterno de dios se engendra en una mujer que tiene el pecado entonces él hubiera nacido con el pecado ya me puse muy barroco algo bueno es que es importante pues somos humanos participamos de una biología yo creo que esta parte de pecado original pues viene más bien posterior por eso lo pensamos posterior porque finalmente se trata de pues de una forma de decir algo no pero hay que irnos simplemente a algo más profundo pecado no es esa parte verdad que nosotros conocemos como como algo malo feo tiene que ver con nuestra experiencia humana así de fácil ya ya la 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 el conocimiento la la vida griega hebrea lo conocían esto como error pero error ya que aprendemos pero es es distinto hablar de una concepción o de un de un engendramiento de dios verdad porque hablar de un engendramiento es hablar de lo que dios tiene para nosotros de su proyecto de su plan y es distinto entonces maría recibe ese plan recibe ese proyecto y allí es es y se da una experiencia para la humanidad para la iglesia diferente por eso cuando decimos que jesús participó en toda nuestra condición humana menos en el pecado pues estamos haciendo referencia a esto a algo que él dios tuvo para nosotros pero que no va a crecer algo en contra de porque jesús es hijo de dios y su plan y su proyecto es darnos a conocer una salvación mediante su encarnación sí y una salvación de que del pecado y de la muerte eterna así es buscamos información para usted para profundizar más en esto mire más de la inmaculada concepción para después pues ya desenvolvernos aquí más a gusto la inmaculada concepción es uno de los cuatro dogmas de fe referentes a la virgen maría los otros tres son virginidad perpetua maternidad divina y asunción a los cielos en cuerpo y alma la concepción inmaculada de maría declara que por una gracia especial de dios ella fue preservada de todo pecado desde que fue concebida por sus padres este dogma de fe fue proclamado por el papa pio nono el 8 de diciembre de 1854 mediante su bula inefabilis deus a principios del siglo 14 el teólogo franciscano john dones scott durante el célebre debate sobre la inmaculada concepción en la universidad de parís hacia el año 1306 demostró que la virgen maría había sido liberada por su divino hijo del pecado original en el instante mismo de su concepción y se fundamentó en la omnipotencia divina para afirmar que dios creador del universo podía volver a crear una criatura perfecta tal como había creado a adán y a eva antes de la caída y que ese actuar de dios es inherente a su misma perfección ya que él no hubiera procedido de modo perfecto si no hubiese creado al menos a una criatura libre de toda culpa con su celebre axioma podía convenía luego lo hizo explicó que si quiso y no pudo no era dios si pudo y no quiso no era hijo pudo y quiso porque era dios y era hijo y por lo tanto lo hizo a partir de ese momento la iglesia comenzó a aceptar como cuerpo místico la inmaculada concepción de maría aquel debate en la universidad de parís puede resumirse en tres preguntas con tres respuestas de las que el beato don scott da cuenta en su legado retórico 1 fue la bienaventurada virgen maría concebida sin pecado original si a dios le convenía que su madre naciera sin mancha alguna es lo más honroso para él 2 dios podía hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original si dios lo puede todo y por tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada 3 lo que a dios le conviene hacer lo hace o no lo hace lo que a dios le conviene hacer lo que dios ve que es mejor hacerlo lo hace en sus escritos este teólogo gigante con letras poéticas concluye si pues con eterno aviso dios quiso hacer cuanto pudo y pudo hacer cuanto quiso luego que sea es preciso esta virgen escogida para madre preferida en todo siendo su estado concebida sin pecado y con sangre redimida esta niña celestial de los cielos escogida es la sola concebida sin pecado original ahí tiene usted más de la inmaculada concepción ahora padre juan carlos decía hace un momento algo muy atrevido no nosotros las personas somos concebidos cuando en el momento de la concepción pues ahí está de nuestros padres y ayer heredamos el pecado original y decía hace un momento si cristo si dios se hubiera engendrado en el seno de una mujer que tiene el pecado original lo hereda y entonces él nace con pecado y es preservada entonces por una gracia de dios de ella ser concebida o sea dios la tenía pensada a esta niña como a cada uno de nosotros estamos estamos contados encaminados siempre por él solo que lo vamos describiendo después conforme vamos avanzando en ese misterio y está este engendramiento pues es una experiencia sin natural pero hay que decir es por la gracia por el espíritu por dios porque su plan es de él y eso hace la diferencia la concepción de ella te refieres o que él se ha engendrado en ella pues más la concepción de ella es natural claro el verbo que se encarna en maría es sobrenatural sí pero ocurre en lo natural pero ocurre en lo natural así es pero no por ello podemos decir que es una una experiencia de pecado al contrario no no es una experiencia de gracia porque porque dios ha dispuesto esto así claro que para nuestro entendimiento humano es algo difícil de comprender pero vayámonos simplemente a esta circunstancia de cómo dios va caminando en nosotros es la experiencia de no ver pero sí sentir de no quizás saber o comprender tantas cosas pero sí saber que hay algo que nos acompaña bueno es un proceso de finalmente de misterio que está allí presente en nosotros camina con nosotros y este este dogma enlaza esta experiencia nos nos ayuda a reflejar que el proyecto de dios va mucho más allá de nuestra vida humana que es una mediación toda nuestra vida humana es mediación pero también es una bendición por eso nos vamos construyendo y desde ahí vamos también pues viviendo por qué no decirlo así qué es mediación mediación es lo que lo que ayuda vaya todos los parámetros humanos a mí me ayuda tomar agua a mí me ayuda a comer a mí me ayuda a caminar me ayudan muchas cosas pero si sobrepaso esa experiencia ya no ya no es una ayuda como tal pero también eso tiene un límite verdad vamos caminando en la vida cotidianamente vamos creciendo tenemos nuestras etapas pues ya hay cosas que no me ayudan ya no puedo comer esto hace daño esto vaya la misma factura que va cobrando la experiencia humana pero no significa que esté mal o que sea malo si no es la condición ya no es la condición ya del ser humano ya no es una mediación ya es cuando requiero una medicina claro si vendrá medicina de mediación por qué no bueno también la medicina es una mediación claro me sirve de algo no para curarme para sanarme o ayudarme a mantenerme dios está así presente finalmente siempre que es 8 de diciembre pues solemos felicitar a las mujeres que llevan por nombre de Concepción y les llamamos Conchita pues hoy les quiero decir que muchas felicidades pero también les quiero decir que llevan por nombre un gran nombre que es de lo que estamos hablando de hoy primero es una característica de María luego es una cualidad en ella luego es una gracia y luego es un dogma llamarse Concepción es llamarse Inmaculada Concepción Inmaculada significa sin mácula mácula es mancha una concepción sin mancha mancha de qué? de pecado? o como decía el padre Juan Carlos de error alguno una pausa y regresamos con más de la Inmaculada Concepción de María la Quintena Concepción de María de María La Inmaculada Concepción Me gustó mucho eso que le llamaste a los pecados errores, porque ahora ya voy a ir a confesarme con menos pena. Claro, creo que un punto importante es cuando moralizamos la existencia humana, cuando moralizamos estamos en esta visión de bueno o malo, que es mejor que es peor, pero es que nuestra vida humana es una bendición, todo nuestro ser es una gracia, lo que pasa que a veces no lo conducimos a ello, y ahí está la ausencia de Dios también, cuando nos desprendemos de lo que somos, de quienes somos, y la Virgen nunca se separó de esto, al contrario, ese caminar de Dios en ella, ella lo fue construyendo con su vida, con su ejemplo, con su caminar, y ahí está esa ausencia de mal o de pecado, que es importante ubicarla en otra forma, no solamente como en estas partes negativas, por así decirlo, y por eso error, pues no es algo negativo, es un aprendizaje, los griegos lo usaban mucho, aprendían del error, y por ello mismo se desarrollaban también. Aunque mira, un error a veces conlleva una culpa, por supuesto, y el pecado igual, claro, y tiene que ver con el asunto de nuestra conciencia, ahí no podemos mentir, tenemos que o buscamos como reparar el daño. Nuestra conciencia es un juez muy severo, muy duro, pero es clara, es objetiva. Ah, sí, sí, es más dura mi conciencia que mi confesor. Bueno, sí, claro, porque ahí no puedes mentir, no puedes hacer algo de lo que la conciencia sí va a ayudarte a encaminar. ¿La conciencia siempre tiene la razón? Yo creo que más que tener razón, tiene claridad de lo que es y de lo que se camina, lo fundamental, el mero propósito, por así decirlo, la claridad con la que se va caminando y que es necesaria. ¿Y si alguien me dice, pero yo no le hago ningún daño a nadie? No. ¿Pero te lo haces tú? No necesariamente, pero no está profundizando en su valor como persona o de vida, eso es importante, sería algo superficial, válido, sí, pero sería algo superficial también. Y creo que Dios no nos enseña a caminar en lo superficial. Claro, es ver como solamente verme a mí como mi relación con los demás y no verme a mí, a mí mismo. Claro, por eso María participó o se dejó llenar por esa gracia, porque la fue encaminando esa misma realidad de Dios. Y entonces avanzó, creció, miró de otra forma, porque lo que llevaba en ella era Dios. La inhabitó. Así es. ¿Nunca Dios ha inhabitado a persona humana alguna como lo hizo con ella? Porque es diferente, yo creo que sí, pero de distinta forma. Somos únicos en Dios, pero cada uno de nosotros tiene una experiencia de Él. Y también cada uno de nosotros pues la encamina según nuestros criterios, nuestras formas, nuestros contextos ciertamente. Válidos, sí, pero también hay quienes profundizan más. Y María profundizó en eso. Ay, ¿cómo habrá sido su mirar, su sonreír de ella, cuando en ella no hay pecado, no hay culpa alguna, no hay mal, no hay maldad? ¿Cómo habrá mirado y sonreído esa mujer? Pues simplemente recibió, lo recibió con fe, con una verdad que sabía que algo iba a hacer en ella. Y eso fue algo crucial porque ella sabía también quién era. Y como sabía quién era, no pudo haber sido otra cosa más que su caminar de Dios en ella. Y eso fue lo que le ayudó a profundizar y simplemente a ser ella misma. Sí, yo veo mucho, Padre, en esa anunciación, cómo ella un poco se inconforma con lo que el arcángel le está diciendo. Dice la Escritura, se conturbo. Yo veo que se incomoda porque le reclamo. O sea, tú dices, ¿ella sabe quién es ella? Ella sabe que ella fue concebida por sus padres. Ella, libre de todo pecado y de toda culpa. Ella es inmaculada, lo sabe. Y cuando llega este arcángel y le dice, ¿vas a tener un hijo? Ella le responde, pues no veo cómo. Pues sí, porque no conozco. Y ponga distancia, señor arcángel. Porque no conozco varón. Ajá. Entonces, ¿no veo cómo voy yo a tener un hijo? Pero ahí está la pronunciación, el fíat. El disponerse, bueno, hágase en mí según tu palabra. Pero mira cómo le pongo una condición. Según tu palabra. Así como has dicho. De otra manera, no. No. ¿Qué tal? ¿Qué valor? ¿Y habrá tenido ahí, qué, 13 añitos de edad? Creo que un poco más. Al menos la tradición nos lanza entre unos 15 y 16 años. ¿15 y 16? Pequeña. Y mira qué manera de hablarle a un don arcángel Gabriel. Sí. ¿Eh? Era, ahí notamos pues esa experiencia de fe fuerte. Y además de valor y de saber que hay un llamado finalmente en ella. Y lo que es no tener pecado y no tener culpa. Así es. ¿Solo una persona así puede hablar así? Es la experiencia finalmente también de los santos, ¿no? Otro habría corrido. Claro. Un arcángel ahí sale corriendo. Con temor, ¿no? Por tantos pecados y por tantas culpas. Sí. Pero no lo hizo ella. Y eso es algo importante ubicar. Porque si no lo hizo fue porque ella le dio toda esa... O leyó, más bien dicho, esa gracia en ella y confió. Ajá. Confió. En Dios, en lo que le dice el arcángel y en ella misma. Sí, porque el trabajo era de Dios. Lo que a ella le tocaba era recibir. Recibir y salir. Esto está muy subido, padre. Esto está muy elevado. Hacemos otra pausa breve. Y regresamos con más de la concepción inmaculada de María. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy hablando de la inmaculada concepción de María. Pero antes de continuar conversando con el padre Juan Carlos del Real, vamos a pedirle a Marisa que nos hable de un personajazo muy vinculado con este dogma mariano, la concepción inmaculada. A ver qué nos dice Marisa. Les saludo con cariño, queridos amigos, profundizando en este tema de la inmaculada concepción, para darles a conocer a un fraile franciscano de altísima sabiduría, quien es doctor de la iglesia y quien con sabias argumentaciones estableció las bases para la definición del dogma de la concepción inmaculada de la Virgen María. Y me refiero al Beato John Donz Scott, cuya geografía les entrego enseguida. El Beato John Donz Scott, conocido como el doctor sutil y mariano, debido a sus argumentos para defender la definición del dogma de la inmaculada concepción de la Virgen María, nació en la localidad de Donz, en Escocia, en 1265 y murió 43 años más tarde. A los 15 años de edad ingresó a la Orden de los Frailes Menores y se ordenó sacerdote el 17 de abril de 1291. Completó sus estudios en 1296 en la Universidad de París y luego enseñó en Cambridge y Oxford, Inglaterra y en Colonia, Alemania. Tuvo que dejar la Universidad de París por oponerse a firmar un documento promovido por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en el que se desconocía la autoridad del Papa Bonifacio VIII, pero pudo regresar al año siguiente para obtener el doctorado. En 1307 fue enviado a Colonia, donde dio clases por un breve tiempo antes de morir al año siguiente en 1308. No hay doctor en teología medieval más sobresaliente que Don Sescoto, pues sus escritos sobre la Virgen María y la Encarnación obtuvieron después de siglos su confirmación en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el culto a la realeza de Cristo. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad, sustentada en el estudio de los privilegios de la Virgen María. Sus numerosos escritos se publicaron por primera vez en 1639. Su obra principal es la Opus Oxoniense, de naturaleza teológica, aunque contratados de metafísica, gramática y ciencia. Fue beatificado el 20 de marzo de 1993 por Juan Pablo II. Ah, claro, el gran John Donse Scott, ese fraile franciscano, Beato, doctor de la iglesia. ¿Cómo le llaman? ¿El doctor qué? ¿Cómo le llaman al Beato Donse Scott el doctor? Sutil. Sutil, el doctor sutil, exacto. Bueno, sigo conversando con el padre Juan Carlos del Real, fraile y sacerdote Carmelita. Padre. Gracias. Yo te preguntaba hace un momento, ¿cómo habrá mirado, cómo habrá sonreído María, cuando en toda su vida no conoció pecado? Bueno, es que no hubo maldad en ella. Bueno, pero ni un enojito o algo así, ¿no? Bueno, es que son, hay que leernos también de la experiencia humana, pues no es que no haya tenido un enojito, más bien, pues son, son maneras de decir que no hubo en ella esta experiencia de mal, porque no, no es empujada a ello. Es decir, simplemente vive y trata de hacer de su vida una experiencia diferente, acercándose, ¿verdad?, a un compromiso, a una vida, a un valor, a una estrechez de vitalidad. Y por supuesto, quien mejor que acercarse a esa experiencia de Dios. Y eso le permitió recibir, recibir la gracia, creo yo. Y eso es importante porque también para nosotros, pues es un aprendizaje y una lectura de poder tener a María como esa gran mediadora a nuestra vida. Aquella que ha intercedido y puede interceder plenamente en nosotros. ¿Por qué? Porque fue la que renueva esa experiencia, por así decirlo, de compromiso, de servicio, de confianza, de esperanza. Ahora, esto de que fuese concebida inmaculada, esto es una gracia de Dios, pero conservarse ella así toda su vida sin pecado, ¿esto ya es un mérito en ella? Claro, por esa misma gracia y además, bueno, pues ella es responsable de todo ello. Y yo creo que vayámonos a nosotros mismos, una vez que conocemos una experiencia que nos lleva a algo fuerte, profundo, pues no podemos retroceder. Al contrario, nos ayuda a encaminarnos y a buscar medios posibles para alcanzar esa virtud. Y en María está claro ese proceso. ¿Por qué? Porque entonces, una vez descubierto esto y saber cómo esa gracia fue recibida en ella, pues permite que ese proceso crezca. Pero, claro, es un mérito también de ella, pero por sí mismo es una experiencia que Dios le ha dado. O sea, ella pone de su parte y lo demás, pues se lo ha dejado a Dios. Ella no pecó en toda su vida, ya quisiera yo ser así un día. Podemos serlo, podemos hacerlo. ¿Cómo, padre? Bueno, es que estamos en siglos distintos. Hay distracciones, como también en su tiempo. Y yo creo que leer las distracciones de otra forma es posible. Pero, claro, con esa lectura tenemos que primero, pues, leernos nosotros, analizarnos, describirnos, discernir, saber separar de aquello que nos va ayudando y construyendo. Y de aquello de lo que no, pero no hacerlo en una separación como algo negativo, simplemente no ayuda. Y me hago una referencia diferente. Y se construye un valor. Creo que eso es algo que de repente en la vida humana nos falta. O sea, que ella, la Madre de Dios, la Siempre Virgen Santa María, nos deja como una gran oportunidad al ver nosotros en ella esa virtud y querer tenerla. O sea, quiero ser como ella. Quiero no pecar. Bueno, eso es un trabajo importante. Yo creo que todo cristiano buscamos eso. De alguna u otra manera. Buscamos unirnos a Dios, ser incólumes. Pero, pues, requiere de ese trabajo personal, ciertamente. Y ese trabajo, pues, hay que alimentarlo. La vida sacramental, la vida espiritual. Mi oración, mi compromiso, mi perseverancia, mi asidua oración continua, pero, pues, desde lo que soy también, desde mi labor, en mi trabajo, en mi persona, en los otros, en mi servicio. Yo creo que todo esto se va, se va haciendo proceso en virtud. ¿Por qué? Pues, porque lo vamos encaminando. Pero, pues, requiere de ese alimento, finalmente, ¿no? Y María es una mujer de profunda fe. Y eso, pues, cautiva otra experiencia. Y por eso nosotros buscamos esa referencia. Y lo es para nosotros, ¿no? ¿Tú crees que es una lucha con uno mismo o es una lucha con el demonio, el adversario? No, es una lucha. Yo creo que todos luchamos en la vida por conseguir algo. Pero es una lucha interna muchas de las veces. ¿Con uno mismo? Sí. Luchando con lo que, pues, uno no... Hay cosas, como decía San Pablo, hay cosas que no, no quiero hacer, pero están allí. Sí, sí, ¿por qué no hago el bien que quiero y por qué hago el bien que no quiero? Atentamente, San Pablo, y atentamente, cualquiera de nosotros. Sí, pero es porque está nuestra humanidad allí. Siempre va a ser ese referente. Pero no como algo malo, sino es la lucha, el esfuerzo por construirnos de otra manera. Y eso lo hacemos, pues, con ayuda. Solos no. Solos podemos caminar ciertamente y podemos llegar lejos. Pero, con la ayuda de Dios, requiere nuestra disposición. Y María la tuvo. Y buscó eso siempre. Entonces, se lo voy a pedir a ella. Claro. Yo quiero ser como tú. Que te ayude a, pues, a descubrir, ¿verdad? Ese plan de Dios en ti. Hay que buscar ese plan, ese proyecto que conocemos como voluntad. Ay, qué maravilloso ha de ser vivir sin pecar. Qué bicha ha de ser pasar los días sin culpa alguna. Ella fue una mujer feliz. Bueno, es todavía. Muy feliz. Porque le dejó todo a Dios. Eso. Ay, querido padre Juan Carlos, nos has enseñado mucho. Gracias. Antes de que nos vayas, dime, dinos, si vamos al Carmen de Toluca, que es una iglesia bellísima, me fascina sus retablos blancos con oro, ¿no? ¿Qué encontramos allí? Encontramos fe. Yo creo que si me preguntaras cómo llegué allí, pues, es por la Virgen. ¿Ah, sí? Como cada feligrés. ¿Ella te jaló? Sí, la Virgen. ¿Sí? María, ¿no? Y que tengo el gusto de que mi madre biológica haya nacido un día 16 de julio. No me digas el día de la Virgen del Carmen. Y para mí es importante, desde que supe eso, me cautivó. Sí, entonces, María mueve corazones. Y todos los que van al Carmen han llegado por María. Y ella sigue llamando, sigue invitando. Hay un centro de espiritualidad ahí, porque está la iglesia y la misa, pero hay otras cosas. Claro, dentro del espacio tenemos el centro de espiritualidad, donde ofrecemos talleres, cursos, diplomado. Y, anexo al mismo, es la casa de retiros que inauguramos el año pasado, gracias al Padre Carlos Martínez y comunidad. El Padre Carlitos Martínez, tipazo. Bueno, danos una conclusión, Padre Juan Carlos, por favor. Pues, más allá una conclusión. Yo creo que el aprendizaje y la experiencia con María es acercarnos con humildad. Siempre en las cosas, caminar en esa humildad. Otra es dejarnos llevar por Dios, confiar, confiar en nosotros, realizarnos, buscar lo auténtico de la vida. Y tercero, que nunca hay que perder esa fe, esa esperanza, y acercarnos a ella como amiga, como madre y como compañera. Ahí está. Mejor conclusión no puede haber. Muchas gracias, Padre. Gracias, Roberto. Gracias. A ti y a tu público. Yo tengo otra conclusión, que es pequeña. Mi conclusión es que a partir de hoy le voy a pedir a la Virgen María todos los días de mi vida, le voy a decir, yo quiero ser como tú. Hazme así. Que no tenga yo maldad. Que no peque. Nunca más. Nos vamos. Gracias. Pero antes le recomiendo que nos busque en nuestros canales de YouTube, porque este programa se transmite simultáneamente los domingos a las 10 de la mañana en esta televisora y también en vivo en YouTube. Y luego queda en YouTube ahí ya para siempre. Son dos canales. Le recomiendo que se suscriba y que nos siga. Uno lleva el nombre de un servidor, el canal de YouTube Roberto Farrell, y el otro es el canal Ver y Creer. Por allí nos vemos. Gracias, nos vamos. Ay, no, Padre Juan Carlos. ¿Pero por qué me estoy yendo ya? Sí, el próximo 14 de diciembre celebraremos a San Juan de la Cruz. Así es. Y tú eres Carmelita. Y él, el primer descalzo. Así es. ¿Pudieras venir a hablarnos de San Juan de la Cruz? Claro que sí, con mucho gusto. Será un placer. ¿Jamás deshecho? Así es. Es el mejor que he hecho. Bueno, próximo domingo, el Santo Padre de San Juan de la Cruz con el Padre Juan Carlos de la Fuente. Ahora sí, Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.